¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rome 2 Total War Soy Mayor Z y vamos a estar aquí en Mayor Z Gaming de vuelta con los romanos que vuelven al online después de mucho tiempo Tenía ganas de utilizarlos porque es mi terriblísimo ejército de Roma Un nuevo diseño por cierto en el que meto no sé si un pelín más de caballería O la cambio, conmigo un par de cosillas y está bastante curioso Entonces vamos a ver si tengo tiempo para formar porque realmente la gracia de este ejército es la formación que pillo de forma inicial Entonces veamos a ver si el contrario no le da listo ya demasiado rápido y tal Voy a jugar, lo sé, contra un suscriptor porque me conozco su nombre Ya me enfrenté a él previamente en batallas de Rome 2 Total War hace la repera De cuando jugaba en plan de varias partidas al día y todo el rollo Y bien, quiero deciros que últimamente los vídeos de Rome 2 Total War que he estado sacando de online Os he estado pidiendo 500 o 1000 likes como requisito para subir un siguiente vídeo del Rome 2 al día siguiente Entonces, claro, lo de los 500 se queda poco Así que vamos a por los 700 Dadme 700 likes y bueno, llegaré con un vídeo nuevo mañana mismo Y veamos, a ver qué hacemos por aquí Esto, esto va a estar, esto va a estar reñido me da a mí Pero voy a tener que colocar mis tropas porque si no, malo Entonces, veamos por aquí Tropitas, tropitas Venid con papá, venid con papá Ahí está, ahí está ¡Hostia! Ya, ¿ves lo que decía? Lo que decía Bueno, pues nada, a ver qué hago yo con esto Porque... Ah, y encima me estoy equivocando Que es lo mejor Me estoy equivocando en la... En el posicionamiento de las tropas Así que nada, todavía voy a tener que ponerme aquí con las tropas a la marcha Espérate, espérate, espérate A ver, tropas hacia adelante Es que esto es súper nervioso Y encima, mientras tanto, yo comentando, ¿sabes? Lo normal, lo normal ¿Dónde está mi puto general? Ahí está Vamos, las cortes primeras Estas de los huevos Vamos por aquí también Vamos, vamos, vamos Me da 25 segundos Venga tú, chaval A toda la puta carrera que voy a tener que darle a esta mierda Vamos, coño, vamos, coño A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, tropas por aquí Vamos, vamos, vamos Sonderos, toda la mierda Vamos, 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 vamos Joder, qué putas prisas de los cojones Qué putas prisas de los cojones Vamos Caballería a un lado Caballería al otro Vamos, vamos Casi Wow Le he colocado en un segundo Soy un crack Madre mía Con un segundo de diferencia OMG Fucking piece of shit Bueno, pues Sin embargo, bueno Hay que hacer algún pequeño reajuste Y cositas así Pero, pero bueno Yo creo que se puede Yo creo que se puede Ahora analizaré el ejército enemigo Pero dadme un momento, ¿vale? Dadme un pequeño momento Eso es Un poco de infantería hacia adelante Vamos a pulir las formaciones Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué ansia Bueno, ahora os explico, ¿vale? Ahora os explico En qué consiste mi formación Y tal Esta formación es una formación Que creé después de un montón De testeos Contra ejércitos Terriblemente numerosos De la IA O sea, me enfrentaba A un 50% más de puntos Y encima todos Jueramentados Para que se me tiraran a la cabeza Y bueno, estuve haciendo formaciones Hasta que encontré una Que aguantaba Contra ejércitos Terriblemente mucho más numerosos Y polludos Entonces Vamos a ver qué tal sale Porque me enfrento Contra lo que No sé si podía llegar a ser un contra A ver qué tropas tiene Tiene un montón de infantería De skutari Pero no tiene caballería Vamos a ver El contrario Tiene una unidad de caballería cántabra En un bosque Y el resto Es todo Proyectil 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 Escaramuzadores íberos Todo escaramuzadores íberos Es un ejército De rush O sea, no tiene honderos Vale, muy curioso A ver qué nos dice Roma, coño Pensé que eras Egipto Roma está OP Que conste que hace meses Que no juego Voy a pillar Este hombre era bueno Recuerdo que Al principio De hecho no lo era Este suscriptor Pero luego ya le vi Con batallas de muy muy alto nivel Entonces Bueno Yo voy a ir con todo Una batalla totalmente seria Y a ver qué sale de esto En teoría Pues ya os digo Él tiene un ejército De rush De la leche Lo que pasa es que el mío Está justo para evitar Oleadas súper fuertes De tropas Hay dos unidades Que son inspiradoras Por lo menos Creo que son más de dos Pero bueno Hay dos por lo menos Una es la cohorte con águila Y esta es la cohorte primera Entonces fijaos La posición de estas unidades Está justo Entre el centro Y los bordes Para inspirar a las tropas De alrededor Le damos click Y veis en azul Un aura Que sale alrededor Entonces eso va a ser Muy importante Luego me saca algo De caballería Evidentemente Esto es caballería cántabra Y no voy en ningún momento A lanzar mi caballería Contra eso De hecho Lo que haré Será a lo mejor Seguir mi estrategia Normal y corriente Que es que le lanzaré La caballería adelante Voy a reventar Las primeras filas Y causar simplemente Caos Para dar de esta forma Tiempo A mis proyectiles De hacer algo Que realmente Merezca la pena Entonces Vamos a ver Si eso necesito Unos cuantos slingers Ahí está Un poco más adelante Eso es Vamos a dejar un poco De espacio Bien Bien Entonces ¿Por qué estas unidades Están colocadas de esta forma? Están muy apiñados Para poder poner testudo De forma rápida Y sencilla Sin tan siquiera Tener que cambiar La formación En cuestión de densidad O sea Solo es escudo arriba Y ya está Entonces Me permite ser muy flexible Con lo que son Las movidas De defensa Contra proyectiles Y al mismo tiempo Me permite parar A todo el enemigo En ese sitio Bien Ahora veo que se está Extendiendo Me va a intentar rodear Entonces Voy a intentar ir a por él Para meterme con el rollo De la pelea de proyectiles Cuanto antes Me tengo que enzarzar En este combate En este intercambio De proyectiles Lo antes posible Porque es ahí Donde yo tengo la ventaja Entonces Voy a dejar que se hunda La caballería Para que él no pueda Todavía enfrentarse A mis tropas Y sin embargo Voy a echar los proyectiles Ya os digo Adelante Todo lo que es el Conjunto principal Va a ir adelante Va a ir adelante Sin parar Y bueno Si me lanza un poco De caballería cántabra No me va a importar Voy a hundir el flanco izquierdo El derecho le conservo todavía Y venga un poquito Adelante Vamos allá Mi general es general De César Entonces Tiene una habilidad Que hace Que todas las unidades Recarguen más rápido Vamos a ver Si conseguimos algo interesante Con esto Vale Parece que ya estoy a tiro ¿No? Bien Bien Vamos a darle Presencia Si señor Todas las unidades Vamos Vamos Dadle chicha Dadle chicha Dadle chicha Dadle chicha Ahora voy a necesitar Un poco de caos Voy a necesitar un poco de caos Voy a meter unidades Por la derecha Por la izquierda Vamos al frente Con todo Si señor Tenemos más unidades Por aquí Voy a simplemente Entretener un poco A sus unidades Ahí está Voy a intentar atravesar Todo lo que él tiene Y venga De frente Contra su caballería Contra todo Ahí está Sus jabalineros Empiezan a caer Y mi caballería Empieza a entretener Lo que quiero Es simplemente Pararle No quiero vencerle Con la caballería Lo que pretendo Es simplemente Causar un caos terrible Y que no pueda recomponerse De ese mismo caos Entonces vamos caballería Vamos a por las unidades De infantería Para que tarden en atacarme Y así no me pueda rusear Y mis proyectiles Terminen el trabajo Vamos allá Vamos allá Vale Parece que todo de momento Pinta bastante bien Estoy cogiendo algo De ventaja interesante Lo que pasa es que va a intentar Focusear a mi general Y eso está muy muy claro Vamos a ver Le pillo con la caballería Al final Que creía que no me había dado cuenta Pero sí que me he dado cuenta Entonces eso ahora mismo Juega a mi favor Vamos a intentar causar todavía Más estragos En las filas enemigas Y además tengamos en cuenta Que mis legionarios De momento De momento No han sacado el pilum Entonces de verdad Una gloria Que van a provocar Yo creo Van a estar muy bien Estos romanos Creo que van a jugar Bastante bien Esta partida Y vamos a ver Voy a intentar también Hacer un poco de focus A su general Si es posible Que le tengo ya por fin a tiro Así que venga Vamos a ello Está intentando cargarse A mi general Vamos a ver La lental de la décima A ver Defensa Vale Vamos a aumentar la defensa De estas unidades Entonces solo para poder ganar Contra este focus Del general Y vale Aquí estoy acribillando Su caballería Que es la caballería Del general Con todos los proyectiles De los que dispongo Entonces aquí Ya es defenderme De todo lo que me cae Me van a salir Los skutari Contra las unidades De astati Y contra las unidades De cohorte primera Entonces aquí Yo ya empiezo A lanzar la jabalina Ahí está Y ahora es cuando Voy a seguir disparando Proyectiles A pesar de que Me va a atacar Por un lado Y por otro Entonces vamos allá Vamos a coger Un poco de distancia Vamos a venir Con la caballería Ahí está Contra estas unidades Y eso Más distancia De los proyectiles Ahora tengo que maniobrar Un poquito más Porque en el combate Cuerpo a cuerpo Puede que él Tenga algo de ventaja Recordemos que son íberos Y los íberos Pues son muy buenos En combate cuerpo a cuerpo A pesar de tener Un pelín menos de armadura Entonces vamos a quitar El ataque ordenado ahora Que estamos en combate Cuerpo a cuerpo Para encerrar a nuestro contrario Y poder realmente Hacerle una pupa De la buena Vamos a cargarle por la espalda También en cuanto podamos Y ya estamos haciendo Un buen focus Con estos hondreros A las unidades más próximas A nuestras formaciones Entonces vale El general puede que caiga El mío en breves Porque le están Yendo a atacar Entre varios Y tal Pero la cuestión es que En teoría Mi infantería Debería salir Muy bien parada Voy a hacer una cosa No obstante Que es intentar Disparar a estos Skutari Con estas unidades Y voy a huir Con mi general Mientras tanto Ahí está Las zonas más protegidas Mientras que Su centro va cayendo O sea Mi centro es mi fuerte Pero al mismo tiempo Tengo una buena cantidad De caballería Justo para poder sostener Esos flancos Entonces Bien La cosa parece que Pinta interesante Dentro de poco Podré empezar a maniobrar Se le cae el ejército A cachos O sea Este es el ejército Más brillante Que he conseguido Hacer y construir Con este ejército Hombre Podría decir que No he perdido Ninguna batalla Pero bueno Solo he jugado Pocas con él En realidad Con lo que Podría decir Que no perdería Ninguna Era con el ejército Anterior Sobre el cual Está basado Este mismo ejército Porque digamos Porque digamos que Este es el ejército Que utilizaba Para online competitivo Hace un poco de tiempo Con el que no perdí Ni una sola batalla Y... Pero con unos Pequeños cambios Entonces Cambiaba un poco La caballería Y bueno Metía ahí En lugar de cortes Con águila Esas cortes primeras Ahí está Vamos a ver Que tal si vamos al bollo Terminamos con lo último Que le queda Vamos allá O sea Es una partida Que puede que os haya parecido Que ha sido muy sencilla Porque al final Me ha quedado mucho ejército No os engañéis Ha sido una batalla difícil Porque si os habéis fijado No he estado en casi ningún momento En cinemático Ha sido una batalla muy rápida El hombre Bueno pues decía Que había Hacía tiempo que no jugaba Pero jugaba bien Y sabía Lo que se le venía encima Como había comentado Creía que venía con Egipto Entonces por eso Quizás ha hecho un ejército Un poco de rus Pero bueno Tenía un componente Muy fuerte De infantería Tenía un proyectil Pues eso Basado en el rus Y aunque tenía Quizás poca caballería Tampoco tenía yo Mucho más que él Y él tenía caballería Además de élite Que en el cuerpo al cuerpo Me podía hacer un poco de destrozo Pero las formaciones Han salido muy rentables Fijaos como está pensado Para que el enemigo Se atore en mis formaciones Y yo le vaya acribillando A disparos Mientras que además Voy dominando los flancos Además la formación en flecha Permite una defensa Muy muy fuerte Que además luego Atraviesa Penetra y parte en dos La formación contraria Además como retraso Mi caballería Para que esa flecha Sea todavía más acusada Eso además Me permite Que bueno El enemigo Pues tenga que dar Durante un mayor tiempo La vuelta Para poder intentar Atacarme por la retaguardia Y al mismo tiempo Hace que mis flancos Estén muy cerca Del general Al mismo tiempo Que cubro Un gran espacio De verdad De verdad No he encontrado Ninguna formación Mejor que esta Que he creado Y a mi me encanta Me siento muy orgulloso Espero que os haya molado Muchísimo la batalla GG Por el contrario Y espero que le deis Un buen like al vídeo Ya sabéis 700 likes Y os meto una nueva batalla Con Roma de nuevo O con alguna otra facción Ya veremos Entonces Simplemente Espero que os haya molado Y ya nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!